Por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor Eres salvo por la sangre de Jesús Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios Y con alma limpia siempre viviré Y en tu hogar tan glorioso de luz Vive siempre al lado de tu Salvador Eres salvo por la sangre de Jesús Del pecado eres siempre vencedor Eres salvo por la sangre de Jesús Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios Y con alma limpia siempre viviré Y en tu hogar tan glorioso de luz Si perdón y padeces pecador Tu refugio en la sangre de Jesús Si librarte quieres de eternal dolor Oh, acude ya al Salvador Jesús Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios Y con alma limpia siempre viviré Y en tu hogar tan glorioso de luz Y en tu hogar tan glorioso de luz Y en tu hogar tan glorioso de luz